Bueno, gracias por vuestra asistencia. Iniciamos ahora mismo el workshop de emprendimiento de la Politécnica, que culminará, como seguro sabéis, lo habéis visto, con los premios a las mejores ideas que supone el pistoletazo de salida de la decimotercera edición de Actúa UPM de este año. Y, bueno, pues en principio deciros que bienvenidos al ecosistema emprendedor de Actúa UPM. Acabáis de entrar, acabáis de conocer una de las iniciativas más prometedoras, más excitantes de lo que es a nivel de emprendimiento, de innovación de todas las universidades españolas. Y yo os voy a contar un poco cuál es nuestro modus operandi, qué es lo que hacemos, qué es lo que podréis hacer si pasáis a las siguientes fases, qué es lo que podréis hacer si desafortunadamente en esta edición o ahora mismo no accedéis a la siguiente un poco, qué es lo que podéis encontrar en la Universidad Politécnica de Madrid. Fijaos, el ecosistema de la UPM se basa en el talento, ¿de acuerdo? En el talento, en el talento de los estudiantes de la universidad, en el talento de nuestros investigadores, en el talento de los profesores. Tenemos muchos equipos, pues equipos de gente que son estudiantes, que se han además unido con profesores, equipos mixtos, equipos de todo tipo, ¿de acuerdo? Pero el objetivo de Actúa UPM, el objetivo realmente que tenemos en este ecosistema es detectar ese mejor talento que se está generando en las aulas y en los laboratorios de la universidad. Una de las cosas que también os quiero comentar es que esto realmente no es una competición de creatividad, no es una competición de originalidad. A nosotros nos gusta mucho la gente que luego es capaz de ponerse manos a la obra, que luego es capaz de realmente dar los primeros pasos, de montar por lo menos las primeras etapas de sus proyectos y que son capaces además de hacerlos evolucionar. Si es así, este es vuestro programa, estáis en el sitio adecuado. Fijaos, precisamente alrededor de ese talento es por lo que nació, pues hace 13 años Actúa UPM, esta competición de creación de empresas, esta competición de emprendedores de la Universidad Politécnica de Madrid. Digo 13 años porque fue en el 2004 cuando lanzamos la primera edición, cogiendo como modelos los modelos de innovación y de emprendimiento de las mejores universidades tecnológicas, principalmente del otro lado del charco, principalmente norteamericanas, pero que realmente son iniciativas que nos han ayudado a inspirarnos y a crear este entorno alrededor de Actúa UPM. Oiréis, veréis mucha información sobre Actúa UPM hoy, así que os digo que aquellos que paséis estupendo, aquellos que no paséis, que sepáis que tenemos más iniciativas. ¿De acuerdo? Fijaos, después de lanzar el primer Actúa UPM, el primer Actúa UPM fueron solo unos premios, exclusivamente, dimos unos premios, creo que fue la tercera edición cuando empezamos a montar nuestros primeros programas formativos. Otra de las cosas que queremos recalcar es que Actúa UPM, el programa de emprendedores, no es un programa de formación. Si pasáis a las siguientes fases vais a aprender mucho, vais a conocer gente muy interesante, pero vais a aprender sobre todo de la experiencia, de vuestra propia experiencia tratando de montar un proyecto y de la experiencia de gente que iréis conociendo, gente de otros años, gente que les ha ido muy bien, gente que les ha ido un poquito menos bien, pero que son capaces de transmitir precisamente aquello que a lo mejor deberíamos tratar de evitar a la hora de montar nuestra startup. El programa formativo ahora es uno de los programas más eficientes, serán cápsulas, seminarios y demás. Os lo digo ya, son programas totalmente voluntarios. Son programas para aquellos que quieran a lo mejor aprovechar y acceder a la siguiente fase. Para aquellos que no tengáis la fortuna de acceder a la siguiente fase, os comento que lanzamos este año también como piloto Alfa Actúa. Alfa Actúa es nuestro ciclo de conferencias para emprendedores, nuestro ciclo de conferencias que iremos organizando periódicamente para decir, oye, yo realmente tengo interés, quizás no he acertado con la idea, quizás no he acertado exponiéndola, ¿qué puedo hacer si quiero realmente aprender cómo montar mi empresa? Precisamente en Alfa Actúa intentaremos de forma abierta, y nuevamente, os lo digo, de forma también totalmente voluntaria, pues seleccionar las mejores experiencias, seleccionar las mejores experiencias no tanto de gente de éxito que igualmente, sino las mejores experiencias de gente cercana que pueda contarnos, transmitirnos sus experiencias para que todos podamos tomar buena cuenta de ello. ¿Qué más cosas nos encontramos en este ecosistema? Pues tenemos ya también una red de inversores y expertos alrededor de Actúa UPM. Inversores y expertos que en algunos casos sí nos los encontramos en fases muy tempranas, pero normalmente nos los encontraremos después de haber dado algunos pasos, después de haber aprendido a lo mejor cómo desarrollar nuestro primer modelo de negocio, o directamente aprender a hablar lo que es el lenguaje del sector de las startups. Fijaos, alrededor de este programa nos encontramos inversores que han llegado a invertir en varias decenas de startups o fondos que han levantado varios millones de euros, o incluso inversores internacionales de Estados Unidos, del Reino Unido, de Israel o de Alemania, inversores internacionales que vienen buscando también talento. ¿Qué más nos encontramos en este ecosistema? Fijaos, nosotros creemos que no solo se trata de encontrar gente que es experta, sino que aquí hay mucha gente, hoy lo veréis en el programa que os hemos preparado, aquí hay mucha gente que también ya puede transmitir muchas experiencias, emprendedores que les ha ido razonablemente bien, que han montado incluso iniciativas de inversión, tenemos un club de alumni incipiente, pero un club de alumni realmente bastante interesante, y bastante interesante porque vosotros, vosotros mismos, sois perfiles muy interesantes para este club. Ahora mismo habrá como unas 200 personas registradas de forma informal, pero registradas en este club alumni que son participantes de otras ediciones. Gente que a lo mejor el año pasado, hace dos años o hace tres años, estaban sentados en un auditorio como este. ¿Qué más nos encontramos? Pues una incubadora este año, es una de las novedades del programa Tu UPM, para algunos proyectos, de momento tampoco tenemos mucho espacio, pero estamos probando esta iniciativa, algunos proyectos podrán entrar en un espacio de coworking para aprovechar o para impulsar también un poco sus iniciativas en un ambiente más empresarial. Tenemos además también una iniciativa institucional que es el Centro de Apoyo a la Innovación, el Centro de Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid, que es de donde nace precisamente, donde está ubicado este programa de emprendedores, pero donde están ubicados también bastantes otros programas. Ese centro, que es un espacio físico, está situado físicamente en el campus de Montegancedo de la universidad, es también una infraestructura que hemos puesto alrededor de este programa y que nos ha servido además para dar el siguiente salto, la internacionalización. No me quiero, tampoco, ni os quiero asustar, estamos en fases muy tempranas, estamos en fases de ideas, que es lo que celebramos hoy, pero así tenéis un mapa, aunque no he del todo detallado, así tenéis un mapa de todo lo que hay después y de todo lo que podéis acceder. Internacionalización me refiero a que, bueno, pues esta universidad, por ejemplo, pertenece a la red iberoamericana de universidades, solo 21 universidades pertenecen a esa red. Esta universidad es el nodo español del Instituto Europeo de Tecnología, por ejemplo, en su rama digital, en su rama health, en su rama de raw materials, de materias primas, es decir, hay ciertas iniciativas de ese ámbito internacional. Esta universidad también tiene un campus, tiene un punto de contacto en Shanghái, tiene un pequeño campus en colaboración con la Universidad de Tongji en China, también para el intercambio de estudiantes, incluso para el intercambio de startups. De acuerdo, tenemos colaboraciones con varios países europeos, con varios países que en algunos casos también están dispuestos a aceptar lo que es la evolución, lo que es la escalabilidad de estas empresas. Y por último, y os lo digo por último porque no me cabían más circulitos, se me han acabado también los colores, por último el programa Innovatec, que es un programa muy específico si continuáis en la universidad, si hacéis un doctorado en la universidad, si sois investigadores en algún momento, trabajáis en algún grupo de investigación, que es un programa de apoyo a la tecnología generada dentro de la propia universidad. De acuerdo, fijaos, en estas trece ediciones del programa Actúa UPM, de lo que era al principio Actúa UPM en secas, que eran los premios de la competición de creación de empresas exclusivamente, hemos generado un ecosistema que es lo que pretendemos que os ayude a montar vuestras iniciativas si realmente tenéis empeño o dais con un modelo de negocio de vuestras ideas. Fijaos, el modelo no está funcionando tan mal, las cifras hasta ahora nos colocan prácticamente en una situación pionera de liderazgo dentro de lo que es incluso el panorama nacional en lo que es sacar provecho del talento, que os acordáis que era el primer punto del que nacía esta presentación, talento de la universidad, de sus estudiantes, de sus investigadores. Y en los últimos años hemos sido capaces de crear 191 empresas y solo en los últimos siete estas empresas han sido capaces de captar 48 millones de euros de parte de inversores principalmente privados. Es decir, podemos compartir muchas experiencias, podemos compartir muchas historias, nosotros estaremos hoy aquí y realmente lo que queremos aportar a este tipo de sesiones, a este tipo de programas es la experiencia acumulada de todos estos años, viendo qué tipo de proyectos funcionaban, qué tipo de proyectos no lo hacían tanto y es lo que queremos abrir cada vez más a la comunidad universitaria. Yo no me puedo olvidar de la gente que realmente está apostando, está confiando en nosotros, está impulsando este programa, pues nuestro colaborador institucional recientemente integrado que es ENISA, la Agencia Estatal de Innovación, que nos hablará de muchas iniciativas de financiación pública que están a disposición precisamente de las nuevas startups, de las jóvenes startups creadas, patrocinadores como la empresa Accenture a través de su programa de innovación que llevan ya seis años con nosotros impulsando este tipo de iniciativas, bufete de abogados Rosa Costas Durán, un interim manager como Xavier Venture Capital, la revista Emprendedores o la propia red de inversores y expertos de este propio programa son gente que están apoyando esta iniciativa. ¿Qué más? Por mi parte, yo creo que lo voy a dejar aquí, que sepáis que en el blog de Actú UPM vais a poder leer sobre vuestras propias iniciativas, vais a poder leer sobre la gente que está haciendo cosas diferenciales, relevantes en el mundo del emprendimiento, en la Universidad Politécnica de Madrid, y por mi caso, nada más, daros las gracias, daros la enhorabuena por haber participado y que espero que nos veamos muy próximamente en clase, en los seminarios de Actú UPM, en las tutorías, en definitiva, en el resto de iniciativas que tendremos organizadas en esta competición. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y bienvenidos al ecosistema de Actú UPM. Bueno, y ahora ya para comenzar con algunos de los invitados que tenemos, sabemos que en España hay muchas cosas que se nos dan muy bien y que además nos gustan mucho y una de ellas son las motos. Las motos, solamente hace falta mirar el calendario que tenemos ya este fin de semana el campeonato de velocidad, luego en dos semanas tenemos el Mundial de Jerez y no es solamente velocidad, competición, superación, que por supuesto también, pero para que todo eso sea necesario hace falta mucha tecnología y mucha innovación. Y para ello, qué mejor que M Technologies, que fue un proyecto que participó el año pasado aquí, que resultaron finalistas y que además es muy importante destacar que no es solamente una persona, sino es un gran equipo que se esconde detrás, que lo hace muy bien, que está trabajando mucho y que está luchando por aquello que le gusta, que son las motos. Así que aquí Sergio Corbera, que pase para acá. Bueno, Sergio Corbera además fue alumno de esta misma escuela, así que ahora viene unos años después para recordar todo aquello y para contaros cómo ha sido su experiencia. Hola, se me oye bien, ¿no? Buenas tardes a todos, soy Sergio Corbera, uno de los seis socios fundadores del proyecto M Technologies, que llevamos prácticamente un año, entonces en ese sentido dar las gracias a Actua UPM por invitarnos a transmitiros nuestro proyecto. Entonces yo voy a contar de una forma muy breve nuestra historia a lo largo de este primer año para que os sirva de motivación y para que veáis que con ganas y esfuerzo muchas veces las cosas terminan saliendo. Antes de empezar os voy a poner un vídeo pitch que lo entregamos el año pasado en la fase final, que será algo que tendréis que entregar vosotros, las ideas que sean finalistas, para que os situéis un poco, ¿vale? Y así ya para que perdáis los nervios de cara cuando os llegue esa fase. Que veáis que con pocos recursos intentad hacer un vídeo lo mejor posible. No al nivel de las grandes empresas y todo eso, pero bueno. Entonces este fue nuestro vídeo de presentación en su día. No os riáis mucho. ¿Conoces el campeonato de España de velocidad y sus homólogos europeos? ¿Sabías que las grandes marcas como Honda y Yamaha no están presentes en ellos? M-Technologies, tras 6 años de experiencia en el diseño y fabricación de 3 motos de competición, ha desarrollado una tecnología propia en el seno de la UPM. Esta tecnología presenta una gran ventaja competitiva, materializada en dos patentes y diseños industriales y dos registros de software, que permiten desarrollar motos con un mejor comportamiento en circuito. El campeonato de España de velocidad es el escenario idóneo para poner en práctica esta tecnología, ya que es un mercado elitista y mayoritario, que mueve hasta 14 millones de euros en motos, 6 millones de euros en recambio y el producto es renovable cada año. Esta tecnología además tiene un largo recorrido y puede ser escalable a otras categorías superiores. M-Technologies, hacemos motos que saben ganar. Bueno, hicimos lo que pudimos en su día. Entonces, ¿qué es todo esto que os hemos contado? Bueno, M-Technologies dirige su principal actividad a campeonatos nacionales, como puede ser el campeonato de España, de Francia y de Italia. Lógicamente ya intuís que esto va de motos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en estos campeonatos? Las grandes marcas como Honda, Yamaha, Suzuki, etcétera, etcétera, no están presentes. Y sin embargo, son campeonatos con mucho nivel, desde un punto de vista de pilotos. Y el paso al mundial es inmediato, ¿no? Vale. Por otro lado, marcas que haya conocidas, pues prácticamente ninguna. Son todas marcas pequeñas que ponen motos similares a las que hacen las grandes marcas. Este es nuestro mercado a día de hoy. Pero, ¿y qué hace M-Technologies en todo esto? Porque hacer motos, yo qué sé, pues vale, está ahí Honda, Yamaha y todo eso, pero está complicada la cosa, ¿no? Bueno, pues nosotros empezamos hace seis años, con la competición Moto Student, empezamos a hacer motos, ¿vale? Lógicamente. Pero de forma paralela empezamos a desarrollar una tecnología propia. Una tecnología basada en inteligencia artificial, teoría evolutiva, que lo que pretendíamos en su momento era que nos permitiese diseñar la moto de una forma automatizada, ¿vale? Para tener una ventaja en el proceso de diseño, es decir, hacerlo mucho más rápido que el resto de universidades, ¿sí? Entonces, de esta forma teníamos toda la parte del diseño mucho antes. A raíz de esta base empezamos a desarrollar cada vez más y más algoritmos que terminaron siendo prácticamente unas herramientas de diseño completamente autónomas. Y que nosotros le decíamos, queremos una moto que tenga este comportamiento en circuito, que el paso por curva sea así, en recta tal, la frenada estable, etcétera, etcétera. Y ellos nos ofrecían unas soluciones. Ellos nos referimos a estos algoritmos, ¿vale? Con la sorpresa de que dan lugar a componentes nuevos e ideas nuevas en las motos, ¿vale? Algo que Honda, Yamaha y las grandes marcas, pues siguen con el diseño tradicional y que no se han parado a pensar. Entonces, nosotros empezamos a ver que generábamos componentes distintos a los que tenían las motos hoy en día. De forma, a simple vista, no se observan, pero tienen una gran repercusión en el comportamiento de las motos. Prueba de ello es que en 2012, una de las motos que se hizo con esta tecnología tuvo un comportamiento en el circuito impresionante. Entonces, llamó mucho la atención a pilotos probadores, pilotos que habían probado motos de otras marcas y nos dieron un premio a la mejor innovación, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos el campeonato de España y los campeonatos nacionales y por otro lado, nuestra experiencia en el desarrollo de motos y una tecnología que nos da una ventaja. Entonces, bueno, pues es una combinación que nos puede permitir plantar nuestra semilla y empezar a crecer en este campeonato. A raíz de los éxitos con las motos del Moto Student, empezaron a interesarse equipos del campeonato de España a decir, oye, pero ¿y estas motos podríais hacernos a nosotros motos para el campeonato de España? Pues en torno a... Hace un año nos lo planteamos y decidimos crear toda la estructura para desarrollar una primera moto con esta tecnología orientada al 100% al campeonato de España que es la que hemos denominado la MT16, ¿vale? Lógicamente tiene mejoras de reducciones de pesos, etcétera, etcétera, lo típico de la optimización estructural pero luego además plantea un comportamiento distinto a las motos que hay hoy en día por eso que os decimos, de que dan lugar a soluciones innovadoras que por el propio proceso de diseño tradicional de ingeniero, prueba y error no se han llegado a conseguir, ¿vale? La primera prueba de fuego fue en noviembre del año pasado es decir, teníamos interés, pusimos en marcha toda la tecnología, toda la estructura y empezamos a desarrollar la primera moto la presentamos y de 32 equipos de 32 equipos que hay en la categoría de premoto 3, 18 solicitudes y la Federación Española de Motociclismo a la vista del interés, pues nos ha homologado como fabricante oficial ¿vale? No solo para la categoría de premoto 3, sino para la de moto 3, que ya es del mundial y para la de moto 4 y además también llegó a Francia y desde Francia se pusieron en contacto con nosotros para que vayamos al campeonato de allí a poner en venta nuestra moto Lógicamente, hacer motos es algo que se podría decir o se tiende la gente a decir que está todo inventado pero realmente eso depende de vosotros igual que con vuestras ideas una persona que te diga que está ya todo inventado depende de ti es decir, tú puedes demostrar que realmente puedes cambiar las cosas lógicamente tienes que tener un valor añadido tienes que ofrecer algo distinto y más nosotros en este mundo que está dominado por grandes marcas tenemos ya un par de patentes en proceso y un par de software también para todo lo que nosotros hemos denominado diseño inteligente de moto de una forma autónoma entonces, bueno, aquí simplemente en los vídeos una demostración de un ejemplito porque no podemos mostrar todo de qué era lo que hacían somos seis miembros de perfil aeronáutico, electrónico, mecánica que pues empezamos esta aventura hace un año animaros a todos a que pongáis muchas ganas y esfuerzo en lo que creéis en lo de que el motivo por el que hoy estáis aquí tuvisteis una idea en su día y queréis apostar por ella esta competición lógicamente es el mejor escenario para ello nosotros hemos aprendido mucho estamos súper agradecidos a Tua UPM a todas las ponencias que nos dieron en su día a los tutores todos los consejos que nos dieron porque nos han hecho crecer mucho y sobre todo nos han permitido saber transmitir nuestra idea que es algo muy importante porque no solo vale con tener una idea de la leche sino también tienes que saberla contar porque si no la sabes contar prácticamente no llega a ningún sitio y simplemente animaros deciros que estamos aquí para todo lo que necesitéis os he intentado contar nuestra historia de la forma más rápida posible y simplemente deciros que al otro lado del charco dicen que lo de buscar trabajo está muy bien pero que es mucho mejor si te lo creas tú entonces bueno en eso estamos todos los que estamos aquí así que mucho ánimo a todos y mucha suerte vale nada muchas gracias hola soy Víctor González como veis hoy os hablo desde un sitio privilegiado desde Japón estamos en uno de los templos más bonitos del mundo como podéis ver y quería mandaros desde aquí un abrazo al equipo Actua UPM a los nuevos candidatos sobre todo para que cojan fuerza para esta nueva aventura que comienzan que es la aventura de emprender exactamente igual que lo que veis aquí este camino a emprender es un camino continuo hay que estar preparado para los éxitos para los fracasos pero sobre todo para conocer gente interesante en el camino que es lo que vais a hacer en este momento y nada espero veros allí pronto y un abrazo a todos hola soy Fernando Mateus de Alien Ventures y quiero daros la enhorabuena por estar en la competición de creación de empresas de la UPM ahora debe de hacer como 11 años que yo estuve sentado donde estéis vosotros y participé del proceso completo desde la participación en el premio de las mejores ideas la parte de formación el proceso de incubación a mí ha sido una de las cosas que me ha apoyado muchísimo en mi vida profesional y me ha permitido descubrir que era lo que me gustaba vais a ver cosas como dicen en Blade Runner he visto láseres en la puerta de Tannhausen cosas increíbles sobre el mundo del marketing de la parte de financiación la parte legal cómo se afectan bueno va a ser algo bastante enriquecedor vais a tener la posibilidad de ver gente interesantísima de todos los ámbitos que actúan como mentores en Actúa y bueno pues daros la enhorabuena a los premiados sobre todo en la fase económica pero especialmente a los que vayáis a dar el siguiente paso y vayáis a ir hacia adelante con vuestro proyecto emprendedor espero veros por Actúa y un cordial saludo a todos Buenas tardes en los últimos años muchos equipos de emprendedores han puesto en marcha sus iniciativas empresariales esto les ha ayudado a aprender y enfrentarse a distintos retos a la vez que se atrevían a desarrollar sus ideas de negocio este es el caso de David Fraga nuestro siguiente ponente CEO y fundador de taquilla.com y doctor en telecomunicaciones por la UPM David no solo ha conseguido convertir en realidad muchas de sus ideas de negocio sino que además la experiencia adquirida le ha ayudado a apoyar fortalecer e invertir en otros proyectos vamos a darle un fuerte aplauso para agradecerle que está aquí y adelante un momento tiene una foto para redes sociales ya sabéis bueno en primer lugar quería dar las gracias a todo el equipo de Actúa UPM por permitirme estar aquí y sobre todo gracias a vosotros por darle sentido a todo esto mi presentación es un poco más distinta del resto de las del día es más genérica no está tan centrada en una tecnología en concreto pero espero que os sea de interés en cualquier caso el motivo de la presentación es básicamente que emprender es una decisión importante y muchas veces sobre todo a día de hoy teniendo en cuenta que emprender está en boca de todos pues la gente lo usa un poco a la ligera ¿por qué no montas algo? ¿por qué no emprendes? es que es muy fácil y realmente cuando uno emprende muchas veces no sabe dónde se mete yo por ejemplo empecé en el 2007 creí que tenía una buena idea me veía con ganas y con conocimientos y leí la manta a la cabeza y comencé evidentemente no tenía ni idea de dónde me estaba de dónde me estaba metiendo lo que tuve es suerte de que justo un poco el modo de vida del emprendedor encajaba bastante bien en mi forma de ser pero a lo mejor si no hubiera sido así pues habría tomado una decisión muy muy problemática para mí y que probablemente pues me hubiera generado mucha frustración entonces a la hora de emprender nosotros tenemos que tener en cuenta o claras muchas cuestiones nosotros aquí tenemos 15 minutos es decir perfecto 15 minutos no podemos responder a todas las preguntas que hay que tener claras a la hora de emprender pero vamos a intentar pensar un poco sobre al menos 5 de ellas ¿de acuerdo? si al final de estos 15 minutos ha servido esta presentación para que vosotros penséis cuál es vuestra situación respecto a estas preguntas pues mis objetivos estarán cumplidos ¿de acuerdo? muy bien la primera pregunta es bastante sencilla ¿no? ¿cuándo emprender? la verdad es que la vida es muy larga ¿no? y en tu vida siempre hay cosas muy importantes cosas que son tus objetivos y que ocupan gran parte de tu mente ¿no? de tus preocupaciones o de tus objetivos puede ser terminar la carrera buscar un trabajo comprarte una casa montar una familia o gente a lo mejor con más edad su preocupación es pues no perder la comodidad que ha conseguido o intentar renovar sus conocimientos porque piensa que ya son obsoletos ¿de acuerdo? ¿qué conclusión podemos extraer de todo esto? pues que la vida es dura ¿no? y que no hay no hay ningún momento perfecto para emprender pero lo que está claro es que si quieres conseguir algo pues cualquier día puede ser bueno está claro que esto a vosotros no os lo tengo que explicar mucho porque estáis hoy aquí es decir al menos un paso ya habéis dado los números que he puesto ahí no son casuales sino que quería usarlos como ejemplo son edades de emprendedores que he conocido en estos últimos años he conocido gente que ha emprendido con 13 años gente que ha emprendido con más de 70 así que si gente con esas edades puede hacerlo pues seguramente vosotros también ¿de acuerdo? la siguiente pregunta es bueno yo creo que bastante fácil ¿no? ¿dónde emprender? supongo que bueno nosotros aquí en Madrid no tenemos digamos no nos podemos quejar es una ciudad bastante dinámica con bastantes oportunidades Barcelona también pero si a todos vosotros os preguntara ¿cuál es el lugar ideal para emprender? ¿cuál es el lugar donde hay una mayor concentración de startups de negocios exitosos que tienen recursos para hacer lo que quieran? pues estoy seguro que todos en vuestra mente tenéis un lugar ¿verdad? y ese lugar es Castelserás provincia de Teruel 800 habitantes he puesto el mapa porque yo en su momento no sabía dónde estaba pues eso es Teruel pues una pequeña comarca un pequeño pueblo tienen puente también como lugares en el que estabais pensando pero un poco distinto ¿por qué digo que este es el lugar donde es importante emprender? pues las cifras lo dicen por sí solo 800 habitantes siete empresas de comercio electrónico facturaciones todas ellas superiores a un millón de euros ¿no? y dices ¿cómo esto es posible? pues muy fácil me vais a permitir dos minutos ¿no? no sé pues era la consejería o el ayuntamiento de Teruel pues organizó unos cursos de formación para que la gente aprendiera a usar el correo electrónico y la web y llegaron a este pueblo y uno de sus habitantes dijo anda mira esto no está nada mal y poco a poco se fue se fue intentando informar de qué había por ahí y se dio cuenta de que existía una cosa que eran los e-commerce o las tiendas online y dijo espera ¿me estás contando que si yo tengo una tienda online en vez de vender lo que yo hago a 800 personas ¿se lo puedo vender a mil millones de internautas? y dijo bueno la oportunidad de negocio parece clara ¿no? mal lo tendré que hacer para no mejorar entonces el hombre se puso a aprender a buscar gente que le podía ayudar y 10 años después después de mucho trabajo pues su página hacerosdehispania.com se convirtió en uno de los referentes a nivel mundial de réplicas de espadas ¿no? de estas de yo qué sé de Braveheart el señor de los anillos todo eso lo podéis encontrar ahí entonces ¿qué pasó? que sus vecinos dijeron anda mira Ricardo que es un tío como nosotros ha montado una empresa que vende a los franceses a los ingleses a los chinos y a todo el mundo ¿no? entonces ¿por qué yo que hago quesos o que hago miel o que hago no sé tengo unos jamones buenísimos no se los vendo también a ellos? siguieron su ejemplo y ahí ahí tenemos el resultado ¿cuál es la conclusión? muy muy sencilla y es que muchas veces las barreras y los límites no existen nos los ponemos nosotros mismos esta gente no sabía que el crear una empresa líder en comercio electrónico era algo imposible lo que sabían es que su vecino lo había hecho entonces dijeron pues si él lo puede hacer nosotros también entonces la próxima vez que digáis bueno es que España es un país muy burocrático con poca ayuda a las empresas en las que no recibimos ninguna ayuda nada nos es fácil pues pararos a pensar un segundo recordad a estas personas de Castel Serás y ver si el problema está en eso o el problema está aquí ¿de acuerdo? muy bien ¿cómo emprender? esta quizás es la la pregunta un poco más árida ¿no? el camino del emprendedor como ya se ha comentado antes es muy duro y hace falta un conjunto de disciplinas muy muy amplio yo he puesto aquí unas cuantas pero la lista es infinita por destacar alguna podríamos decir esta es de aquí aprender todo esto es muy muy complicado lo que pasa es que vosotros estáis en el lugar adecuado perfecto aunque no lo creáis vosotros tenéis delante de bueno tenéis a vuestra mano una oportunidad que muy poca gente tiene y que por favor quiero que penséis bien y que intentéis aprovecharla desde hoy hasta bueno todo el recorrido que ha comentado Aristides pues es como un curso intensivo en el que podéis adquirir todos estos conocimientos estas disciplinas vais a aumentar vuestra red de contactos es decir la persona que sois dentro de seis meses si aprovecháis este curso no se va a parecer nada a la que sois ahora de acuerdo pero lo importante no es no es la entrega de premios de hoy o la entrega de premios de diciembre eso son dos cosas puntuales lo importante es el camino que vais a recorrer de acuerdo y es tan importante el camino que aunque llegue diciembre y no hayáis ganado nada yo me he presentado como unas cinco veces a esto y nunca he ganado nada vale pues una vez me dieron un diploma que estuvo muy bien pues todo lo que aprendáis aquí todo lo que ganéis os va a ser de vital importancia si de verdad queréis dar el siguiente paso como digo esto es un camino y se acabará actuar UPM y las cosas seguirán y tendréis que seguir aprendiendo y a lo mejor os daréis cuenta que aparte de todo esto que parece fácil de aprender o interesante pues hay otra serie de cosas digamos el lado oscuro del emprendimiento que también tenéis que aprender y que no es tan fácil y entonces a lo mejor llega un día que tenéis que despedir a una persona pues que tiene familia y cuyo trabajo depende de vosotros y lo tenéis que hacer porque si no vuestra empresa se hunde o simplemente tenéis que estáis en un nivel empresarial de supervivencia o tenéis que luchar por no caer enfermos constantemente de agotamiento porque lo único que hacéis es trabajar sin parar o tenéis que intentar convencer a toda vuestra familia y a vuestros amigos que el hecho de que estés encerrado dedicando todo lo que tienes a un proyecto que nadie entiende pues tiene sentido entonces ¿qué es lo importante de aquí? pues el camino ¿vale? emprender es aprender todo el rato a veces es fácil y apetece otras veces tienes que aprender cosas mucho más complicadas ¿por qué aprender? esto es quizás la pregunta más polémica y la más interesante al mismo tiempo digamos que ahora vivimos un poco una edad dorada del emprendimiento es decir la televisión los niños pequeños saben lo que es emprender es decir está en boca de todos en las noticias en todas partes y eso está muy bien porque está dando a conocer una forma digamos de pensar y de hacer las cosas muy interesante cómo es esta pero también da lugar a una serie de digamos anomalías o de emprendedores que a mí me cuesta digamos entender ¿no? entonces a mí como podéis suponer pues me gusta mucho la música el metal y todas esas cosas voy a hacer un símil musical para intentar explicar lo que yo creo que sucede existe mucha gente que emprende el motivo por el que emprende es este ¿vale? es porque ser emprendedor es lo que más mola es ser la rock star del grupo es decir hace unos años eras autónomo y eso no mola nada pero ser emprendedor es pues buscar financiación para que tu proyecto salga adelante pivotar el modelo de negocio hacer un market fit bueno un montón de cosas que molan mucho y está guay y lo que es que el negocio funciona y todo eso no mola tanto es decir eso da igual lo importante es estar ahí ¿no? y decir que emprendes y lo peor de todo es que esta gente aparte de no focalizarse en lo que realmente es importante pues genera una visión a su alrededor un poco yo creo que quizás negativa ¿no? es decir si alguien le dice que trabaja por cuenta ajena pues lo que pasa por la mente de estos emprendedores es que con suerte ese trabajador por cuenta ajena no deja ser un machaca que tendría un pequeño hueco en su grupo como batería ¿vale? pero no llega para más y lo peor de todo es que si alguien le dice que es funcionario pues ya vamos los funcionarios son bueno a lo mejor te dejo ser bajista pero poco más ¿vale? lo siento por los bajistas y las baterías ¿de acuerdo? pero es un simil ¿qué quiero decir con todo esto? pues espero que ninguno de vosotros esté pensando en emprender por ser la rockstar del grupo ¿vale? porque eso no os va a llevar a ningún sitio si lo sois bueno pues id a los eventos de networking pasadlo bien que la gente os conozca pero dejadle a la gente claro que sois de estos y que lo que es hacer negocios con vosotros que se olvide ¿vale? mi opinión sobre por qué emprender es ligeramente distinta y yo lo veo como una forma muy interesante de llegar a una realización personal ¿no? ¿por qué? por tres motivos el primero es porque es una forma bastante fácil o directa de hacer lo que te gusta ¿de acuerdo? al final la motivación es el 80% de lo que vais a conseguir en vuestra vida es el motor que va a dar alas al proyecto que montéis emprender os permite muy fácilmente hacer lo que a vosotros os gusta el segundo motivo es porque te permite hacer lo que se te da bien al tener esa capacidad de toma de decisiones dentro de la organización a la que perteneces puedes ponerte bueno iréis superando retos iréis aprendiendo consiguiendo cosas cada vez más complicadas y eso es una forma de realizarse de satisfacción personal inmensa y la siguiente es que es algo que si lo hacéis bien pues os permite ganar dinero no sé la gente es un pequeño detalle pero tampoco está tampoco está más como podéis ver pues bueno yo no soy filósofo tampoco sé mucho de la vida pero si tenéis estas tres cosas pues probablemente tengáis una vida bastante feliz alguno quizás echará en falta algo más y tiene razón y esto ya es como para nota si además de todo esto intentáis hacer del mundo un lugar mejor que puede quedar un poco así trascendente pero es verdad pues os aseguro que ya estaréis jugando en las grandes ligas ¿vale? pensad en esto eso sí lo que decía esto es un camino es una opción no es mejor ni peor que trabajar por cuenta ajena que ser funcionario o que cualquier otra cosa ¿de acuerdo? de hecho muchos de estos perfiles van a tener el alcance y los recursos que un emprendedor probablemente nunca pueda pueda tener y pueden tener más impacto en mejorar el mundo por ejemplo así que pasión por lo que hacéis pero siempre respeto por las demás vías ¿vale? ¿y qué emprender? pues he dejado la última pregunta para el final porque era realmente la más sencilla sé que todos conocéis la respuesta a esto lo voy a dejar como ejercicio al lector porque bueno así ya me lo han comentado lo demuestran las cientos de ideas de negocio que habéis presentado así que cada uno tiene respuesta a esta pregunta ya sea cosas de tecnología software de aplicaciones móviles de estructuras de arquitecturas extrañas cosas que desconozco aquí hay mucho talento y sabéis cuál es la respuesta a qué es lo que vais a emprender ¿de acuerdo? conclusiones muy rápidamente lo que había dicho pues nunca es el mejor momento pero vosotros ya habéis dado un primer paso hoy es un buen día muchas veces los límites y las barreras no existen las creamos nosotros sabéis distinguir lo que es un problema de verdad y lo que es una barrera en vuestra mente el emprendimiento puede ser un buen camino para realizarse personalmente pero hay otros y sobre todo pues emprender es aprender constantemente a veces cosas agradables a veces cosas desagradables si vuestra vida se centra mucho en aprender pues probablemente este sea un buen camino para vosotros y nada muchas gracias por vuestra atención y hasta otra gracias aplausos y hola soy Yuritza Ladrigas y te invito a participar en la competición de creación de empresas el proceso de convertir una idea en valor es un reto y te va a permitir vivir un montón de experiencias las apuntadas y muchísimas más haz que ocurra de verdad permite que tu proyecto crezca nosotros te podemos acompañar desde el origen y la concepción hasta el desarrollo y el éxito para que actúes con seguridad jurídica disfrútalo bienvenido buenas tardes quiero felicitaros por una parte de la organización de Actúa OPM por una nueva edición de este exitoso programa de lanzamiento y apoyo a emprendedores de la Politécnica y por otra parte sobre todo quiero felicitaros a todos los que estáis participando en esta edición creo que es una elección magnífica en la que durante el proceso en las diferentes etapas en las que desde Actúa OPM se apoya a la creación de empresas vais a aprender un montón creo que efectivamente como se suele decir lo importante es participar en este tipo de procesos disfrutar el aprendizaje el contacto con otro tipo de compañeros montar equipos multidisciplinares dejaros aconsejar evolucionar vuestras ideas creo que eso os lo vais a llevar como un activo muy importante igual o más que muchas de las cosas que habréis aprendido en la carrera y probablemente lo de menos sea que al final existan unos premios o exista una dinámica para montarlo en un modo de concurso hace unos 21 años cuando lanzamos nuestra empresa no había ni incubadoras ni aceleradoras ni muchas de las ayudas que hoy hay y desde luego la gente que estamos siguiendo de cerca este tipo de programas intentando colaborar ayudando a los equipos emprendedores vemos el enorme valor que supone para la gente que lanza sus proyectos contar con este tipo de apoyo y de nuevo pues felicitaros a todos y desearos que aprendáis mucho por el camino y que no perdáis la ilusión y que aquí hay un proyecto muy interesante que es aprender a montar empresas Si tenemos que buscar el gran protagonista de los cambios que hemos tenido en los últimos años en nuestras vidas seguramente y sin lugar a dudas la tecnología ocuparía un lugar fundamental independientemente de la situación económica en la que nos encontremos al final la tecnología ha avanzado y el conocimiento se ha ido desarrollando y ha hecho que se convierta en una clara protagonista del desarrollo de cualquier tipo de país en estos momentos en esa situación tan de contexto tan complejo el sector de la salud no es ajeno a esa complejidad y se ha convertido verdaderamente en un motor del desarrollo económico y social de cualquier economía desarrollada en ese sector de la salud el ámbito de la prevención ocupa cada vez un lugar más destacado se trata de detectar posibles problemas que puedan surgir en un futuro en términos de salud bajo la premisa de que un euro gastado en temas de prevención va a ser mucho más productivo que un euro gastado posteriormente en sanidad deporte y salud están íntimamente ligados y España como vendréis conmigo es que es una potencia en múltiples disciplinas del deporte en este ámbito por tanto conocimiento prevención salud se elevan como un aspecto como una oportunidad importante para proyectos de emprendedores pensaríamos que en este contexto los ingenieros los médicos los fisioterapeutas pues tienen grandes posibilidades pero precisamente y es el protagonista de la siguiente ponencia tenemos precisamente en la Universidad Politécnica de Madrid en concreto en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física del Deporte grandes profesionales que trabajan día a día con el cuerpo humano y que gracias a ellos pues tenemos proyectos como los que nos presentan esta tarde Ismael Fernández es el protagonista de la siguiente ponencia con su proyecto Thermohuman Ismael además tiene un valor peculiar con respecto al resto de ponencias de esta tarde y es que lleva más de seis años con este proyecto así que nos va a ofrecer una serie de aciertos y también de errores de esa trayectoria vital que es hoy en día emprender y quiero hacer especial incidencia y que Ismael lo va a hacer en su presentación estupendamente bien en la parte del equipo dentro de ActuPM os vamos a incidir muchísimo a lo largo de estos meses que vais a estar con nosotros en que el equipo es una pieza fundamental Ismael os va a hablar de temas como compromiso tiempo dedicación que están íntimamente ligados con en este caso con el desarrollo de su proyecto Thermohuman así que sin más dilación por favor un fortísimo aplauso para Ismael Fernández Muchas gracias Buenas tardes se me escucha bien ahora lo que más os interesa es que os cuente una historia estéis todos nerviosos y díganme que si esto pasa rápido muchas gracias como han hecho los otros presentadores al equipo de ActuPM Aristides Elisa y al resto por darme esta oportunidad de hablar hoy me siento como en casa por lo tanto el carácter va a ser bastante distendido ¿Cuál es la idea de la presentación de hoy? Pues va a ir un poco la línea de lo que ha hecho David y le felicito ya por su presentación porque os voy a contar una historia una historia sobre un proyecto un proyecto que iniciamos en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte bueno INEF hace unos años ¿Por qué? Porque yo soy INEF como veis aquí rollo gafotas con el traje pero ahí debajo llevo el chándale o sea esto es así y somos particulares y precisamente porque somos un poco particulares que no quiero decir mejores ni peores pues dentro de la historia que yo supongo que habréis escuchado muchas durante este tiempo y las que os quedan por escuchar pues quiero daros digamos que como gusta ser un poco polémico aquello que a lo mejor no os han dicho o si os han dicho no lo han remarcado lo suficiente entonces era así una vez empezamos como ha dicho Elisa hablando de un equipo los señores que aparecen en las fotos somos unos bellezones ahí está Manuel Sillero que está a la izquierda era nuestro profesor el de Pedro y el mío en un máster que estábamos haciendo en 2008 y en una de sus asignaturas pues salió la idea de negocio de la que voy a hablar Manuel es bastante peculiar como nosotros como pasen prácticamente todos los del chándal y nos propuso pues en la asignatura simplemente que pensásemos en algo que no existía que solucionase el problema del proyecto que teníamos en manos que en aquel momento era el proyecto de tesis y de ahí salió la idea un equipo y una idea a lo que venía diciendo Elisa la salud es muy importante y la prevención también pero cuando se nos habla de eso no se nos levantan los ojos si yo os hablo de vuestro equipo preferido si os gusta el fútbol el balomano también por supuesto y os digo que a partir de ahora el próximo partido que juegue el Barça o el Madrid lo lamentamos mucho pero el 16% es decir quitamos a Messi a Neymar a Cristiano y a Benzema no pueden jugar y diréis bueno pues eso no puede ser bueno es que sí puede ser porque es la realidad os traigo el ejemplo del deporte aunque se puede extrapolar a otros tantos pero la realidad es que las lesiones son a día de hoy un problema y un problema que por mucho que evolucione la tecnología sigue sin resolverse y entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? los del chándal pues resulta que no se sabe muy bien por qué pero encontramos una tecnología que existe desde hace mucho tiempo por supuesto que nosotros no habíamos inventado que es la termografía simple y llanamente es una técnica que nos permite con una cámara captar la temperatura de un objeto o de una persona y nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros realizamos la captura de imágenes de un paciente o de un deportista antes de un entrenamiento podemos ver asimetrías y que esas asimetrías están relacionadas con riesgos lesivos es decir exceso de inflamación por una mala asimilación una mala técnica y ¿qué es lo que generamos? un software una aplicación ¿para qué? para determinar qué zonas empiezan a entrar en riesgo de lesión antes incluso de que el jugador o el paciente se dé cuenta y con eso ¿qué conseguimos? unos resultados que tras investigaciones y proyectos nos dan una reducción de hasta un 90% de lesiones en equipos profesionales la bomba pero hoy aquí nos he venido a hablar precisamente de esto sino un poquito de esa historia entonces tenemos un equipo ya veis los tres mosqueteros que ya habéis visto tenemos una idea que es maravillosa pero luego hay algo también muy importante y es ¿en quién nos apoyamos para llevar esto adelante? entonces de esto os lo habrán dicho os lo han repetido y lo vuelvo a remarcar empezamos en INEF nosotros si la ayuda de la facultad hubiera sido imposible pero luego encima tenemos la enorme suerte de que nuestra facultad pertenece a la universidad y que la universidad además está el programa de ActuOPM por lo tanto digamos que lo tenemos bastante más fácil y que por supuesto y eso yo creo que todos lo lleváis de serie ¿vale? la ilusión la ilusión la capacidad de trabajo bla 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 fantástico o sea que digamos que el marco de inicio es bastante similar más o menos de lo que muchos de vosotros seguro que tenéis ahora en el bolsillo ¿no? por lo tanto hablamos de inicios del 2009 nos presentamos con nuestra fantástica idea nuestro equipo maravilloso y esa ayuda y empezamos y empezamos y encima tenemos suerte porque también es necesaria y entonces empezamos con nuestro gran proyecto PEMA Group luego si queréis os explico de dónde viene PEMA pero bueno pues nuestra idea nuestra imagen fantástico y como os había dicho antes empezamos investigando con buenos resultados encima tenemos la grandísima suerte de empezar con la élite el Zaragoza la selección española el Udinese y luego encima nos reconocen el trabajo la vida nos sonríe esto es maravilloso entonces digamos que esta es la parte guay de la historia pero luego esto no se acaba aquí que es lo que me gusta de las historias en la tele muchas veces una de las cosas que a mí no me gustan de estas historias es que no todo tiene ese inicio y ese fin maravilloso sino que hay una cara oculta de la que también ha hablado David sin duda alguna y empiezan los primeros tropiezos y los primeros tropiezos no significa que sean los mismos que podáis cometer o que hayáis cometido pero si son ilustrativos ¿no? Errores estratégicos falta de experiencia o simplemente errores error no sé impulsos manías o simplemente que no se da el acierto te partes una pierna no pasa nada tengo otra financiación vaya porque la ilusión y todo eso que hemos hablado está fantástico pero cuando empieza a pasar el tiempo tenemos la manía los diners no es el resto de vez en cuando de comer entonces hay problemas de financiación no a lo mejor solo para comer sino para llevar el proyecto adelante y luego encima el entorno por mucho esto está rodeado de foros de inversión seguro que aquí hay algún business angel saludos para ellos ¿qué es lo que sucede? que es también bastante complicado a mí me hace mucha gracia eso de ¿cómo es? inversión de capital riesgo pues muchas veces lo del riesgo es bastante prescindible porque es una inversión de capital el riesgo lo ponemos los que emprendemos porque normalmente las condiciones para que te den dinero es obvio es suyo son bastante exigentes bueno ten un prototipo ya lo has sacado al mercado tienes tu mercado has facturado y yo ¿para qué te necesito? entonces pues muchas veces la financiación también es un problema y por supuesto lo que hablamos antes que es muy importante conflictos esta es la parte a lo mejor la que menos menos incide pero cuando un proyecto no sale adelante como todos los que nos muestran Silicon Valley o estos de grandes hay problemas y problemas encima que están muy relacionados con el equipo no porque nos llevemos mal porque encima solemos ser amigos sino porque la situación es estresante y precisamente lo que conseguimos es llegar a discusiones enfrentamientos indeseables en muchos casos que no son nada convenientes para la historia maravillosa que os estaba contando ya la vida no nos sonríe tanto no tenemos dinero hemos cometido errores y encima nos llevamos mal entre nosotros resultado pues aquí estamos los tres mosqueterros magullados ante el dilema de fantástica la idea maravilloso todo el escenario pero esto ahora mismo no está para seguir adelante entonces podéis no sé ojalá no pero podéis encontraros ante esta situación y veis que hay dos caminos ¿no? o podemos seguir hacia adelante o podemos bajarnos del barco ¿y qué quiero incidir aquí? que la respuesta no es siempre ir hacia arriba porque como hemos dicho aquí lo importante aunque sea un poco metafórico lo importante es aprender y el camino y incedos sobre esto en nuestro caso como estamos así de locos pues seguimos para arriba ¿no? ¿qué hacemos? pues vamos para arriba y montamos un nuevo proyecto venga rebajas del corte inglés renovación ¿qué hacemos? nuevos refuerzos todos INEF pues va a ser esto un poco endogámico entonces fichamos a Javier Arnaiz que era otro compañero a David Casillas ingeniero a Adrián Castillo que también nos apartaba muchísimo conocimiento para mejorar nuestra herramienta y aprender lo que habíamos no nos habíamos equivocado la imagen un poquito el lavado de imagen no nos venía nada mal nuevos objetivos y con nuevos objetivos también me refiero a nuevas estrategias es decir otra de las cosas que a lo mejor os sorprenderá es que por ejemplo a día de hoy y es un caso atípico pero yo creo que puede ser también interesante somos seis socios y aunque os suene raro ninguno de los seis se dedica a tiempo completo esto voy a un foro de inversión y lo digo y la gente se marcha de la sala pero el proyecto sigue adelante ¿por qué? porque no han pasado siete años si yo tengo que trabajar siete años en algo que no me da ningún retorno evidentemente no estaría donde estoy pero tengo la enorme suerte la suerte de que el proyecto de que nuestro proyecto es viable sin ayuda de esa financiación y encima nos podemos dedicar digamos que no a tiempo completo esto ya a lo mejor nos empieza a sonar un poco raro ¿no? pero es viable es posible y entonces ¿qué es lo que pasa? pues hoy en día Pemagroup se ha convertido en Thermoyuman que es un pues es una solución no solo aunque principalmente para equipos profesionales pero también para otros actores dentro del ámbito de la salud con una nueva imagen es un software online que lo que hace es utilizar esas imágenes para gestionar de una manera intuitiva el factor de riesgo ya sean pacientes en clínicas de fisioterapia en hospitales o en equipos de primera división y ¿qué es lo que conseguimos? bueno pues en este caso solucionar el problema de las lesiones y encima y no es menos importante mejorar el rendimiento y en muchas ocasiones que también es importante ahorrar dinero fantástico y entonces ahora llega el momento de las lecciones no oficiales ¿por qué? este es mi momento preferido porque esto no es Bambi entonces si estáis esperando que os diga que por favor seguir emprendiendo no estoy en disposición de hacerlo ¿por qué? porque no todo el mundo está en predisposición lo que había dicho antes David de tomar este camino es una todos vivimos una sociedad en la que imagino que la mayoría de aquí está en su zona de confort y aunque bueno soy emprendedor no sé tenemos una serie de comodidades que a lo mejor nadie se ha planteado que tiene su lado oscuro ¿en qué sentido? pues en el sentido de las amistades en el sentido de las relaciones y en el sentido de la dedicación no es que estés dispuesto es que si vas a ser capaz de renunciar a muchos de esos factores que rodean ahora mismo tu vida ¿vale? y entonces luego ¿dónde está mi cámara? que llega el momento ¿vale? y la clave del éxito es ¿vale? me enfocáis y yo desde mi punto de día os digo vista os digo es el trabajo duro sin duda alguna la clave del éxito es la constancia y ahora me decís pero no acabas de decir que no te dedicas 100% al proyecto vaya pues os voy a contar entonces que la clave del éxito es la idea porque la idea tiene que ser la repanocha ¿no? y sin embargo os puedo comentar un montón de proyectos que han competido en Actuopreme que a priori no tendrían por qué ser tan brillantes como el nuestro pero a día de hoy son bastante más viables bueno pues entonces a lo mejor es el equipo ¿no? es decir formar un buen equipo y sin embargo pues ahora somos 6 éramos 3 y sin embargo también soy capaz de enumeraros una serie de proyectos de una sola persona bueno pues nos está torciendo lo de la clave ¿no? y podemos seguir diciendo bueno pues ese soporte esas instituciones ¿cuántos proyectos conocéis? no sé cuando inventaron la rueda no existía OPM ¿no? ¿veis tides? no, no creo que no es decir no siempre todos los proyectos que son viables tienen el soporte de instituciones nos lo estás poniendo complicado quizás sea la suerte también conozco un montón de gente que está hasta arriba de mierda ¿no? de malas experiencias y de haber tenido un mal trayecto y sin embargo ha sacado adelante su proyecto nos estás vacilando Ismael ¿nos quiere decir cuál es la clave? el dinero la financiación y si queréis os vuelvo a decir lo mismo hay proyectos que salen con el soporte que tiene uno mismo entonces ¿qué nos has venido a contar? pues creo que la moraleja más importante es la cadena ¿vale? está clarísimo que lo que acabo de enumerar es que hay una serie de factores que nos pueden fallar lo que no puede fallar es todos es un algoritmo ¿vale? puede haber pero a lo mejor puedes tener más o menos suerte pero si no tienes equipo y una buena idea o tu idea puede ser un poquito más floja pero si no trabajas constante o puedes tener dinero pero si no tienes ninguna de las otras cosas es que me da igual es decir la clave del éxito y siento deciros esto es todo y es nada ¿vale? es decir una serie de factores que no siempre vamos a poder controlar que el de cuyo resultado no siempre va a ser el mismo pero lo importante es que esto lo llevemos en nuestra maleta salgamos a correr y como buen Inef nunca nos perderemos si acaso damos un rodeo ¿vale? ¿qué es lo que sucede? si acaso damos un rodeo ¿por qué? porque a pesar de que yo os haya contado todo esto aún queda mucho por recorrer con este o con otros proyectos y a eso me refiero a que con vuestro proyecto o con cualquier otro que emprendáis adianante lo importante es ese camino porque si no nos habíamos quedado en el inicio muchísimas gracias por vuestra atención y mucha suerte aplausos muchas gracias muchas gracias a todos me llamo Antonio Manzanera y en nombre de Xavier Venture Capital colaborador del programa Actua OPM os doy la bienvenida y os deseo toda la suerte del mundo en el programa de creación de empresas que vais a empezar la verdad es que para aquellos de vosotros que les vaya bien pues se pueden acabar encontrando con una empresa en la cual puedan desarrollarse profesionalmente y vivir de ella y para aquellos que se vayan cayendo por el camino en las distintas fases del proceso bueno pues os animo a que reviséis aquellas partes del plan de empresa que hayan salido peor para poder ajustarlas y tal vez tengáis más éxito en la vida real que es donde verdaderamente cuenta sin más nos vemos en el curso que tendremos de finanzas reitero mis mejores deseos para todos y buena suerte Hola bienvenidos a Actúa UPM y bienvenidos también al mundo del emprendimiento mi nombre es Alejandro Ovesga soy el director de la revista Emprendedores y os quiero dar acogida a este programa de la Universidad Politécnica de Madrid reforzando la idea de que bueno el lado técnico estoy seguro de que lo tenéis bien desarrollado con lo cual os planteo que hagáis foco en la comunicación de las ventajas que tiene vuestro proyecto y que perseveréis porque es una oportunidad muy buena de conocer gente de desarrollar el proyecto aunque no seáis seleccionados en cualquier caso lo dicho apretad mucho en como comunicáis porque tenéis que convencer a gente del jurado entre los que me encuentro bienvenidos todos nos podemos imaginar que es lo que se necesita para ser un deportista de élite esfuerzo talento superación trabajo en equipo no rendirse ante las adversidades en definitiva luchar por llegar a la meta aquellos que decidáis emprender comprobaréis que lo que caracteriza un emprendedor no es tan diferente a ser un deportista profesional al final se necesita sacrificio constancia saber rodearse de los mejores perder el miedo al fracaso en definitiva todo por y para lograr vuestro sueño la startup por ello que mejor ejemplo para hablarnos de los valores que un gran deportista como José Javier Ombrados ha sido campeón del mundo con la selección española de balonmano en 2005 ha jugado en nueve equipos y lleva a sus espaldas más de 40 títulos por favor os voy a pedir que le deis un fuerte aplauso a nuestro ponente estrella que además es su cumpleaños JJ Ombrados bueno buenas tardes a todos como veréis se sigue trabajando el día de tu cumpleaños en fin bueno hoy estamos aquí en un nido de creatividad la verdad que me siento privilegiado de poder estar aquí quizás el que menos ideas de todos los que están aquí soy yo que menos ideas tiene yo he sido trabajador por cuenta ajena durante pues 25 años casi desde que empecé a competir y bueno pues de alguna forma de lo que se trata hoy es de de motivaros de de muchos de aquí seis deportistas y que lo que hacemos en el deporte tiene mucho que ver con el emprendimiento entonces el objetivo es daros a conocer esos valores que tiene el deporte y que se pueden aprender que se pueden aplicar perfectamente al emprendimiento ¿dónde empieza? ¿para abajo o para arriba? bueno en primer lugar ¿quién soy yo? pues como bueno ya lo he comentado anteriormente llevo 25 años jugando desde que de manera profesional desde los 18 años he estado en cuatro Juegos Olímpicos bueno pues muchos equipos en mi carrera he estado en tres países aparte de España pues he jugado 262 partidos con la selección en definitiva he conocido muchísima gente y he tenido oportunidad de de empaparme de de muchas de las culturas y condiciones que tienen que tienen otros compañeros y otras personas que tienen grandes ideas o que comparten valores de deporte como el mío ¿qué tiene que ver un deportista con un emprendedor? bueno pues mucho porque de alguna forma aunque trabajemos por conta ajena emprendemos desde el primer momento en que decidimos competir en que decidimos seguir por un camino ¿no? yo creo que para mí esa es la palabra que define un emprendedor es decir ¿dónde quiero ir? yo quiero ser esto yo quiero ser lo otro al final eso es lo que nos marca ¿no? el ser emprendedor es tomar una decisión tomar un camino y ese camino es donde nos va a llegar al final el deportista trabaja para otro pero emprende personalmente tiene una marca ahora mismo se habla mucho de la marca personal muchos de nosotros emprendemos a nivel personal dentro de un colectivo de un equipo de una disciplina de esta forma es donde empezamos a emprender es cuando se nos pone en nuestro camino el primer contrato profesional en mi caso con 18 años yo acababa de estudiar había tenido oportunidad de haber firmado un contrato profesional anteriormente pero mi familia entendía que debería llegar al punto clave que era la asertividad para poder tener un camino un plan A o un plan B en el sentido de decir tengo que estudiar una asertividad y a partir de ahí la carrera la puedo llevar paralela al deporte pero hasta ese momento me fue imposible firmar un contrato profesional porque en mi casa no me dejaban en este caso es donde yo elijo en el momento en que firmo ese contrato elijo mi carrera mi idea esa idea que muchos tenemos y que llega porque es un hobby porque me he dedicado toda la vida a jugar con coches y soy un apasionado de los coches o de las motos y al final esto siempre ha estado en mi cabeza al final esa idea surge muchas veces no de algo que a mi no se me ocurre ahora construir una moto como se me va a ocurrir pero seguramente al que se le ha ocurrido es porque lleva en su cabeza por otros motivos por ocio por hobby por experiencia por relaciones familiares al final está cerca en nuestro caso es el deporte cuando yo empiezo a jugar con 8 o 9 años mi proximidad al deporte es anecdótica es simplemente una actividad más en mi vida pero con el tiempo se convierte en algo en lo que creo y en lo que sirvo en lo que puedo hacer algo y ahí es donde elijo mi producto elijo ese contrato profesional y en ese momento es donde un deportista aunque no os parezca algo raro comienza a emprender y dice bueno ya empiezo a ganar dinero lo que ha hablado antes Ismael lo que ha hablado David al final es una startup yo ese día inicio mi startup como deportista profesional que también se puede romper se puede romper por una lesión por cualquier motivo anecdótico se puede romper y mi startup da quiebra a los dos años los inicios pues lógicamente de cualquier startup son con ilusión nervios presión tensión es lo que supone la competición el deportista está acostumbrado a todo esto pero está acostumbrado a base de experiencia desde que empezamos somos pequeños nos obligan a ganar siempre nos obligan a competir nos obligan a darle un codo al lado de buena manera con fair play pero a competir y aquí estáis compitiendo por un premio que es ser una idea que crezca sobre todo las demás pero los demás siguen la carrera esa tensión y esos nervios y esa presión es necesaria y hay que asumirla es importante que tengamos ese componente de a veces el que pierde gana más que el que ha ganado porque intenta corregir sus errores y eso le hace mejorar le hace ser mejor el que gana a lo mejor ha tenido suerte le ha ido bien no se preocupa de sus errores no hace autocrítica pero se va a caer más tarde desde más alto esto es el punto de decisión cuando cuando empezamos a tomar conciencia de lo que queremos ese es el punto de emprendimiento y donde realmente va a haber unos valores esos valores son los que nos dan ese componente de ¿cómo decirlo? necesitamos pasión al final para llevar a cabo cualquier cosa necesitamos pasión en el deporte sin pasión no se hace nada la manera en que vivamos nuestra pasión nos determina a nosotros mismos esto está claro es evidente si no tenemos pasión si no tenemos creencia en lo que en lo que hacemos es imposible es uno de los valores que cualquier diputista que compita a cualquier nivel tiene desde que empieza tiene pasión por lo que hace y eso es lo que le hace fuerte lo que le hace crecer lo que le hace trabajar lo que le hace ir a entrenamientos a las 8 de la mañana lo que le hace estar fuera de casa mucho tiempo yo sin pasión bueno que os voy a contar tengo 44 años que cumplo hoy y sigo jugando en primera categoría ¿por qué? porque tengo pasión por lo que hago y al mismo tiempo trabajo porque el deporte nos ha obligado a buscar financiación fuera y por edad y por lo que conlleva la vida pues al final hay que duplicar un poco puestos pero sin pasión yo con 44 años no podría competir no se convierte en un trabajo se convierte en una pasión vuestra idea es una pasión de ahí que esa fuerza inicial sea fundamental sin pasión no vamos a ningún sitio la pasión es la motivación está claro yo creo que eso es el impulso que tenéis que coger todos que ahora mismo la tenéis muy fresca pero la tenéis mantener y como es pasional pase el tiempo que pase siempre vais a creer Ismael dice que han pasado 7 años pero da igual él tiene pasión en lo que hizo cree aunque esté a tiempo completo a tiempo parcial tiene pasión sigue David yo lo he visto con mucha pasión contando su idea ¿por qué? porque al final eso es lo que da diferencia a un buen emprendedor que esa pasión la mantenga que la siga y los deportistas vamos podemos hablar de grandes estrellas pero por mucho que digamos no sé yo veo el fútbol no quiero personalizar pero hablaré de baloncesto ¿no? el Pau Gasol el último campeonato de Europa a mí quien me diga bien algo que por mucho dinero que tenga en la cuenta que no tiene pasión y eso es lo que le hace diferente lo que le hace grande otro de los valores que tiene un deportista es la visualización hay que tener capacidad de visualización desarrollada para saber hacia dónde quieres llegar el deporte es clave la visualización yo quiero ser esto ¿no? yo quiero llegar a los Juegos Olímpicos yo quiero ser campeón del mundo cuando yo tenía 18 años tenía visualización de quedar campeón de liga ese es el primer paso o la primera visualización para mí era un sueño casi irrealizable al final he ganado cinco veces la liga o bueno no sé es que la memoria falla con la edad pero al final yo no me pensé en ningún momento en que iba a conseguir ir a los Juegos Olímpicos estaba en cuatro pero esa visualización es la que te pone metas objetivos a corto plazo yo estoy seguro de que muchos de los que estáis aquí estáis visualizando vuestra idea cómo va a ser dónde va a llegar cómo debería ser todo eso que vosotros tenéis lo tiene un deportista va in nato nos lo enseñan desde pequeños tenemos que saber planificar conocer al rival o sea la visualización es un campo enorme en el que yo tengo que saber lo que va a pasar yo visualizo los partidos antes de competir e intento meterme en la piel del contrario para saber cuál es su plan porque tengo que visualizar lo que va a pasar en otros deportes es prácticamente necesaria visualización de otro componente en el esquí cuando vosotros veis con los ojos cerrados cómo tienen que visualizar el recorrido esos son valores del deporte que se pueden aplicar al emprendimiento a la manera de emprender y que son casi desde mi punto de vista necesarios sin tener si no tienes esto es más difícil otro de los valores que tiene el deporte que se pueden aplicar al emprendimiento es el aprendizaje tener motivación tener inteligencia tener experiencia tener conocimientos al final el aprendizaje supone esfuerzos dedicación y humildad la palabra humildad es clave para poder aprender tenemos que ser humildes si creemos que lo sabemos todo está complicado es muy importante que seamos humildes ahora lo sois porque estáis quizás en la primera fase ¿no? pero también lo he mencionado antes no nos creamos muy buenos y seamos la pop star porque no aprenderemos nada nos caeremos hay que tener motivación o sea tener ese saber aprender para motivarse saber tener aprender a ser listos a saber leer en el deporte es clave ¿no? cuando cuando un equipo necesita aprender algo bueno pues tiene que tener unas ciertas capacidades de experiencia conocimientos inteligencia todo esto al final es lo que te va dando un crecimiento y una evolución y es lo que es fundamental o sea vosotros ya tenéis conocimientos tenéis motivación tenéis inteligencia falta la experiencia pero siendo humildes y teniendo capacidad de aprender seguramente prosperaréis y creceréis más rápido pero no penséis que estéis al final de la carrera o porque esto es muy duro al final es mucha dedicación muchas horas mucho sufrimiento pero al igual que el deporte con lo cual estáis delante de un emprendedor que todavía le queda mucho por recorrer y que cuando yo empecé a jugar a balomano nadie yo vamos no se me pasa por la cabeza que yo era emprendedor y que yo tenía valores de emprendimiento bueno no existía la palabra en aquel momento no existía la palabra pero sí que es cierto que si lo analizamos con frialdad un deportista es un grandísimo emprendedor en todo porque todo lo que estamos de lo que estamos hablando lo tiene un deportista y lo ha ido haciendo en todos sus pasos y en toda su carrera y luego la inteligencia otros valores que marca un deportista que le da un cariño especial un deportista es diferente a otro por este componente pero luego dentro de la inteligencia tenemos que saber diferenciar gente que tiene una gran inteligencia psicológica que sabe adaptarse a las circunstancias que sabe perfectamente valorar los sentimientos cuando yo estoy aburrido pero muy cansado de perder y de ganar pero todos los días todos los fines de semana yo me llevo un chasco a casa y no puedo dormir después de perder un partido muchas veces le digo a los jóvenes yo quiero ganar este partido y a lo mejor este partido no supone nada pero quiero ganarlo porque sé lo que es perderlo y como sé lo que es perderlo y sé que es muy duro y muy doloroso quiero ganar y vosotros tenéis que pensar en que tenéis que desarrollar vuestra idea luchar por vuestra idea porque el fracaso es duro pero a veces no os den miedo a fracasar no os den miedo a equivocaros porque a lo mejor os hace más fuertes y vuestra idea mejor con lo cual y aquí os animo a que todo vaya bien pero que no pasa nada porque nos han dado un golpe de realidad en la en la exponencia anterior el deporte son golpes de la realidad todos los fines de semana todos los fines de semana me ponen en mi sitio si me creo que estoy muy bueno el próximo día perdemos contra el último de la clasificación te ponen enseguida en tu sitio eso es la psicología que en el deporte es clave y que también para un emprendedor es necesaria la inteligencia biológica pues hombre yo he estado en tres países diferentes diferentes entre ellos ya de por sí estaba en Líbano estaba en Catar estaba en Alemania como comprenderéis ni Líbano tiene mucho que ver con Catar ni con Alemania y esa capacidad de un deportista de adaptarse a algo es la inteligencia biológica me adapto a las circunstancias me adapto al medio me integro en donde esté eso lo tienen muchísimos deportistas cuando un deportista bueno es raro el caso de un deportista que haya jugado toda su carrera en un solo club o en un solo he vivido en una sola ciudad lo normal yo he vivido en seis ciudades en España y en tres diferentes fuera en esos países o en cualquier otro país es necesario la inteligencia biológica saber adaptarte si yo llego a un país y el primer día no me adapto no estoy confortable no soy capaz de leer de ser inteligente de adaptarme a esa cultura estoy fuera vosotros para emprender lo debéis hacer porque muchas veces nuestras ideas desgraciadamente en España no acaban de cuajar pero fuera sí lo pueden hacer pero para eso tenéis que ser inteligentes y leer dónde pueden cuajar o incluso vuestras ideas plantearlas para que cuajen o tengan más potencia en otros países porque vuestra idea va enfocada en una línea en que ese país le puede dar éxito eso es inteligencia biológica inteligencia operativa bueno pues ser un buen gestor saber decidir saber qué camino tomar es básico yo recuerdo después de firmar mi primer contrato hay un momento en el que bueno decido de salir de Madrid primer contrato fue en Atlético Madrid de aquí cuando había balomano y decido salir en ese momento me voy a vivir solo por primera vez con 21 años y es un momento difícil y hay que ser capaz pero como no lo veía claro me fui a vivir con un compañero que ya tenía experiencia de vivir solo y a mí me ayudó fue inteligencia saber delegar saber tener esa inteligencia operativa de poder organizarme y aprender del que tengo al lado y al final luego poder volar solo en ese momento de Santander hay un momento en el que yo decido cambiar de equipo y decido irme al Teoculo de Pontevedra para mí era un momento difícil pero tenía una oferta tenía un buen contrato donde estaba pero tenía que ponerme tenía que poner un poco en un momento de riesgo porque tenía que ir a otro equipo a jugar de titular cuando yo había estado jugando del segundo portero y era salir de mi espacio de confort a ganar menos dinero y a ponerme en una situación de riesgo mayor pero tenía que tenía que decidirlo porque tenía que ponerme a prueba y si salía mal decir bueno pues no estoy preparado para esto o mi camino es otro camino eso también forma parte de la inteligencia de un deportista saber tomar sus decisiones saber elegir y la inteligencia emocional pues bueno pues lógicamente hay que tener mucho empaque para saber asumir las derrotas y ese conocimiento de los que tienen al lado te hace medir te hace ser sensible te hace ser especial yo creo que al final todos tenemos que saber y cuando tienes un equipo es muy importante tener este componente de inteligencia emocional para saber relacionarte con los demás tienes que adaptarte o sea tienes que saber medir saber lo que le gusta a tu compañero hay un programa que se llama Estructogram que nos clasifica a todas las personas en colores en tres colores como si fuera un reloj somos rojos verdes azules y ese programa nos decide más o menos nos clasifica hay pocas personas que sean los tres pero en definitiva todos somos pues en mi caso es un rojo verde y bueno pues hay otras personas azul rojo estos tres colores marcan el componente como es una persona pues los azules son muy introvertidos muy ordenados poco contacto corporal el rojo es una persona muy lanzada que lidera que siempre está ahí delante que toma decisiones rápidas y el verde es una persona que se relaciona fácilmente que hace amigos con mucha facilidad eso se hace a través de un cuestionario y demás se sacan los valores pues hay una compañía en Suiza que tiene el Estructogram en la puerta de la oficina en cada despacho de forma que si yo voy a tratar a una persona que es azul en mayor medida pues no le dé un abrazo pero este es un componente que te lo marca un circulito y unos valores ¿qué tenemos que hacer nosotros? saber detectar esos valores sin tener el circulito eso es un componente de inteligencia emocional de decir saber tratar a mi compañero si yo a mi compañero le gustan los abrazos pues no le des un abrazo se trata de otra manera no le desordenes la mesa las personas azules son muy ordenadas no le quites el boli de la mesa porque lo rompes o sea lo sacas de su sitio a una persona roja pregúntale lo que hay que hacer porque es el líder del grupo es el que va a querer decir venga por aquí vamos tal es el que tiene iniciativa esa es una persona con un componente rojo en definitiva esa es una anécdota pero tenemos que tener esa inteligencia que en el balomano o en el deporte en general es fundamental para poder compartir equipo con 16 personas 25 personas más y eso en vosotros he oído la palabra equipo antes es muy importante porque vais a tener que formar equipos y quizás estáis muy acostumbrados a ese ese rol esa relación de de estudio de conocimiento de trabajo pero a lo mejor las relaciones personales pues no a todos se le dan igual yo afortunadamente desde que tengo 8 años he tenido que compartir un equipo y un vestuario con mis compañeros y he cambiado de compañeros en muchas ocasiones y eso pero mi inteligencia o mi aprendizaje me ha permitido poder relacionarme con todos ellos y estrategia también lo he oído antes estrategia en el deporte es clara o sea si no hay estrategia no ganamos un partido tenemos que estudiar al rival un estudio de mercado estudiar al rival tenemos que saber cómo es la competencia dónde tiene sus puntos débiles qué es lo que no hace también lo han dicho antes los de las motos vieron estratégicamente que era una opción porque no había nadie que cubriera eso pues en el deporte llevamos haciendo estrategia bueno desde de las olimpiadas de Grecia al final estamos viendo que cualquiera de vosotros que haga deporte en equipo porque la palabra es equipo que me perderon los del deporte individual aunque también lo hacen porque no son deportistas aunque corran solos comparten entrenamientos y comparten un montón de situaciones estrategia es clave pero el deportista está acostumbrado la tenemos implementada en nuestro yo veo vídeos del equipo rival todas las semanas estudia el equipo rival y aún así perdemos o sea que la estrategia es también la hacen los demás pero no puede faltar no puede faltar la estrategia en un plan cuando tenemos pasión cuando tenemos la idea cuando queremos lanzarnos en algo pues vamos enfilados y quizás nos olvidamos de plantearlo de hacer un plan de hacer una estrategia es importantísimo eso todo el valor del deporte que se pueden aplicar al emprendimiento la estrategia es clave para cualquiera que se enfrenta a un adjetivo hay que tener plan A plan B y plan C porque puedes pasar algo malo yo siempre yo tengo una charla que hablo para ex deportistas del plan A y el plan B porque en el deporte todos tenemos que tener un plan B es decir si yo con 30 y 28 años 30 me hago una tengo una lesión quizás he destinado muchísimo tiempo en prepararme en ser el mejor deportista pero he dejado de lado una parte que tenemos que es un handicap para muchos deportistas que es la formación porque parece ser que el deporte nos va a sacar de pobres ya y salimos directos y enfilados y nos olvidamos de que hay un después del deporte cuando dejamos el deporte al final tenemos muchísimos problemas para integrarnos en el mundo laboral vosotros estáis en un punto ideal porque vais salís al mundo laboral ya dijéramos pero el deportista llega un momento en el que con 40 años se enfrenta a un mundo laboral y lleva 25 años haciendo una cosa y no se ha preocupado de saber qué va a haber después y ese es el plan B entonces todos tenemos que tener un plan B en vuestra estrategia tiene que haber un plan A un plan B un plan C porque las cosas se pueden estropear pero no por eso es un problema si lo tenemos planeado si lo no tenemos planeado pues a ver si llueve y luego liderazgo creo que es clave el ser líder es de vuestra propia idea es clave si vosotros creéis en vuestra idea lo tenéis bien pero tenéis que liderarla tenéis que defenderla tenéis que saber ser líderes al final también tiene un componente de dirección de equipo yo he sido capitán de la selección española y no significa ser líder pero al final tiene un componente de sí de veteranía de experiencia de liderazgo que ayuda a que los demás sigan tu rumbo eres un ejemplo entonces en vuestros equipos o en vuestras ideas tenéis que ser ejemplo de vosotros mismos de trabajo de constancia de esfuerzo es uno de los valores que tiene el deporte y que se aplican que se tienen que aplicar que deben aplicarse al emprendimiento porque son claves para que podáis dirigir vuestra propia empresa y hay más hay muchos más valores al final podemos hablar de muchísimos todos los valores que estamos hablando son los que tiene un deportista son valores que se están aplicando que se han aplicado que anteriormente a lo que es ahora el emprendimiento que es una corriente que llevamos años hablando de esto por circunstancias de la sociedad se llevan haciendo en el deporte durante muchísimos años el ser la ética y la integridad es clave si un deportista es honesto consigo mismo si es honrado si es serio si no utiliza artimañas yo creo que es uno de los valores que tiene un deportista el ser íntegro es fundamental para vosotros es también clave el tener ética profesional el tener integridad laboral es clave la disciplina si no tenéis orden un deportista tiene que cumplir siempre con un orden con una disciplina con un rigor de entrenamientos con horarios con arbitrajes con un montón de situaciones que lo obligan a ser disciplinado somos matemáticos en la disciplina en muchos de los casos aunque desde fuera no lo parezca pero sí que somos muy 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 disciplinados trabajo en equipo es vital otros valores yo creo que hoy en día para poder dirigir cualquier empresa hay que tener un componente de relación de saber trabajar en equipo si no trabajamos en equipo si no sabemos delegar estamos perdidos si mi idea yo solo es complicado tiene que ser una idea muy sencilla para que la podamos llevar a cabo necesitamos a los demás trabajo en equipo innovación pues el deporte es innovación nosotros hemos empezado empiezas a entrenar y siempre intentas buscar el camino de poder hacerlo mejor cualquier día vamos a entrenar una estrategia una jugada una acción y ¿por qué no hacemos otra cosa? tenemos que innovar tenemos que buscar maneras diferentes de hacer las cosas llevamos haciéndolas tenemos mucha experiencia y cuando ya conoces el mercado conoces tu deporte conoces tu tu sitio quieres innovar y quieres hacer cosas diferentes oye ¿por qué en vez de saltar así? ¿por qué no? en vez de tirar el balón de esta manera la tiramos de la otra y así salen las ideas también el deporte tiene innovación pero no una innovación tecnológica es decir bueno pues sí los balones antes eran de un cuero ahora son de un cuero plastificado antes eran de esta manera eso es una parte que también es un mercado muy interesante para los que os gusta el deporte si tenéis ideas tecnológicas para ello pero la innovación solo personal o sea cada uno innova consigo mismo de cómo quiere hacer las cosas y cómo puede hacerlas mejor y la pertenencia y el orgullo ¿no? el equipo cualquiera que está en una disciplina de equipo o ha sido deportista tiene un componente de pertenencia y orgullo espectacular ¿no? uno llega a cualquier equipo de fútbol o cualquier equipo de balón mano y tiene automáticamente implementada la camiseta ese sentimiento de defender esa camiseta esta idea tu empresa cuando alguien llega a una empresa yo ahora ya estoy en el mundo de la empresa también pues cuando alguien llega a una empresa y defiende a la empresa a capa y espada desde el primer momento es la diferencia entre unas personas que vienen solo a preguntar el primer día ¿cuándo tengo vacaciones? hemos tenido un caso de una persona que ha venido a buscar empleo y en la primera entrevista de trabajo habla de bueno de lo que se va a hacer y demás y habla de su bueno ¿y cuándo tengo vacaciones? el primer día error lógicamente tendrá sus vacaciones pues como todo el mundo ¿no? pero eso significa que ni siquiera el primer día tenía un componente de pertenencia y orgullo es decir yo firmo por un club el primer día la típica foto de presentación con el presidente de firma del club y ya ese día yo ya bebo los vientos por el equipo que he firmado porque me implemento me meto en esa idea quiero ya estoy metido en el proyecto igual que lo estáis vosotros tenéis que tener esa pertenencia lógicamente si habéis parido la idea es difícil que no sea así y luego estar orgullosos de esa idea también para bien y para mal ganando o perdiendo y luego resolución y conflicto ¿no? es otro valor que en el deporte es clave también hay días que nos enfadamos con el al lado y le echamos la bronca pero también es cierto que es importante criticar a tu compañero cuando si lo haces con honradez con ética con integridad ¿por qué? porque lo estás haciendo por construir si yo al lado le digo cómo debe hacer las cosas desde mi punto de vista por construir por hacer un mejor equipo y él lo recibe y tenemos un componente un valor de resolución y conflicto seguro que todo va mejor y encima construimos equipo hacemos mejores en definitiva estos son valores el objetivo de hoy era que con mi presencia y como deportista que en algunos casos pues poco tiene que ver con una startup pues para que veáis que estamos más cerca de una startup de lo que os pensáis ¿no? y que muchos deportistas que ven en la tele o que vemos en la tele son verdaderas multinacionales que se han creado desde una startup ahora mismo Cristiano Ronaldo por poner un caso es una multinacional pero cuando él nació y empezó a hacer deporte no pensaba que iba a ser una multinacional pero creyó en su idea en su producto y tuvo todos estos valores que hemos acabado de nombrar los ha implementado personalmente hasta llegar a donde está ¿por qué no podéis hacerlo vosotros? Yo creo que todos tenéis potencia ideas ganas motivación pero no os alejéis mucho del deporte porque os puede ayudar así que desde mi punto de vista muchísimas gracias y espero que os haya gustado aplausos Gracias. 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 Bueno, buenas tardes, gracias a la gente del programa Actu UPM por invitar a Aura el día de hoy. Poco puedo agregar a lo que ya han dicho mis compañeros antecesores y vengo a contarles que es Aura. No tengo intención de dar lecciones de emprendimiento porque Aura está constituida desde hace un año. Quiere decir que yo poco a poco también a nivel personal y como empresa vamos en este camino cosechando triunfos y derrotas, pero ahí vamos. Oficialmente la empresa la constituimos hace poco más de un año. Aura fue constituida en febrero de 2015. Tenemos año y pocos meses y si tengo que hacer un balance a día de hoy diría que no nos va mal a juzgar por la cifra que está en rojo. En este tiempo hemos logrado casi casi el medio millón de euros de inversión. ¿Qué hacemos? Nos acaba de presentar Borja demasiado bien, pero ¿qué hacemos dispositivos médicos basados en conceptos de robótica y automática tanto a nivel software como hardware? La empresa tiene identidad propia y no solo llevamos una idea sino dos en paralelo. Es decir, intentamos lanzar dos productos a mercado. Oye, ¿no te parece que es un poco difícil? Sí, es difícil lanzar uno, pues lanzar dos también es difícil. Pero nos hemos propuesto ese reto y no nos va mal. Uno de ellos es una plataforma de detección de enfermedades neurológicas y psiquiátricas que poco tiene que ver con la robótica a priori, pero sí a nivel software es puramente un robot. Y lo segundo es una plataforma de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de miembro superior donde ahí sí vais a ver un robot en todo su esplendor. A lo largo de este año de trabajo no solo hemos recogido dinero sino además convenios tanto en sanidad pública como en privada que para nuestro entorno de desarrollo es fundamental. ¿Cuál es la ventaja competitiva de la empresa, no de nuestros productos? La ventaja competitiva como empresa es el equipo. En principio éramos seis socios hasta que entró nuestro socio inversor y tres perfiles claros. Hay un equipo de negocio liderado por nuestra SEO. Son los que hacen y planifican la estrategia de negocio de la empresa. Hay un equipo técnico donde involucra ramas de mecánica electrónica y automática. Y hay un perfil científico dentro de la empresa donde estoy yo que además soy doctora en robótica y automática y soy el único miembro de la UPM que está dentro de la empresa. El siguiente miembro que veis allí es un doctor en neurociencia, es un médico vital en este equipo para desarrollar convenientemente el producto que intentamos lanzar al mercado. Entonces, ventaja competitiva de la empresa es el equipo multidisciplinar que hemos generado en este emprendimiento. No nos va mal, no nos va mal porque tenemos dinero, pero además no nos va mal porque nos empiezan a reconocer el trabajo. Algo que muchas veces yo he escuchado es que en el entorno científico la ciencia es muy dura. Es muy dura y el trabajo no se reconoce. En el entorno de la empresa el trabajo también es muy duro, pero el trabajo se reconoce. Y aquí tenéis una muestra. Los primeros en reconocernos como equipo fue ActuPM hace dos años creo, 2014. Hemos recibido un premio nacional de innovación tecnológica. Tanto el Mineco como en ISA han confiado en este equipo y en nuestra propuesta de innovación. Nos ha premiado el MIT, hemos sido miembros o finalistas de Pasionie, una competición organizada por Accenture. Hemos estado en TEDx y además nos ha seleccionado la mayor aceleradora de health care mundial y estamos dentro de las 80 startups de innovación tecnológica en el sector médico a nivel mundial. No nos va mal, no solo tenemos dinero sino que además todo esto indica que vamos por el buen camino. ¿Qué hacemos? Pues les he dicho al principio que hacemos dos productos. Uno es este, es una plataforma de detección de enfermedades neurológicas y psiquiátricas y a través de unas mediciones de los movimientos de los globos oculares queremos obtener biomarcadores para enfermedades muy concretas y que desgraciadamente están muy a la orden del día. Hablamos del Parkinson, del Alzheimer, del autismo, del trastorno por déficit de atención, esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera, etcétera. El producto que sale al mercado no es el producto que a mí me gusta, no es el producto que yo quiero. Yo soy un científico, me encantaría infinitamente trabajar en el producto. El producto que sale al mercado es el producto que quiere el médico. El médico es el prescriptor, no es el que me va a comprar el producto, pero él prescribe. Por tanto, yo saco al mercado el producto que él quiere. ¿Y qué quiere? Quiere un producto de bajo coste, portable y fácil de usar. Con esas tres palabras, siempre en mente a la hora de diseñar el producto es con el que hay que salir al mercado. Evidentemente, a quien me compra el producto le tengo que vender porque me lo quiere comprar, porque ahorramos un 40% los costes sanitarios directos en el diagnóstico de estas patologías, porque adelantamos en uno o dos años el diagnóstico de un Alzheimer, por ejemplo, y nos planteamos objetivos a corto plazo, que aquí se habló perfectamente. Primero, aprobación de comités de éticas, hay que hacer ensayos clínicos. Segundo, solicitamos una patente. Tercero, vamos ahora de cara al mercado CE. Paso a paso, objetivos claros con una estrategia clara, tanto a nivel comercial como de desarrollo de la tecnología, poco a poco cumpliendo objetivos para salir al mercado. El siguiente producto que tenemos en la empresa, seguimos e insistimos en que vamos a sacar los dos, es ORTE, es un sistema robótico que ayuda en la rehabilitación del miembro superior. ¿Por qué el miembro superior? Pues porque del miembro inferior hay mucho. Queríamos ser diferentes, queríamos aportar algo distinto a lo que hay en el mercado y nuestra plataforma tiene un robot, ahí si lo veis, es el que está sobre la silla, rehabilita el hombro y el codo, no rehabilitamos la mano y ese robot está unido a un software que realiza el modelado musculoesquelético del paciente y de la patología en concreto. De nuevo, no saco al mercado el producto que a mí me gustaría, saco al mercado el producto que quiere el mercado. ¿Y qué es lo que quiere el mercado? Pues un producto que sea adaptable al paciente y a la patología. Eso es lo que han pedido. Además, ofrece una herramienta de diagnóstico. El software en sí mismo o el modelado musculoesquelético es una herramienta de diagnóstico de las acciones del miembro superior. Permite hacer una rehabilitación a la carta. No es que pretendamos sustituir al fisio de ninguna manera y de hecho los fisios están encantados con este tipo de productos, pero sí que les ayudamos a mejorar y a hacer mejor su trabajo y a plantear terapias de rehabilitación para ese paciente en concreto, rehabilitando los músculos o los grupos musculares que necesita rehabilitar. De nuevo, no es el producto que quiero, es el producto que me han pedido. ¿Vale? Bueno, fundamental, estamos con los dos productos muy por debajo de la competencia, ventaja competitiva del producto. La protección de esto es bajo secreto industrial, no nos hemos planteado patentar absolutamente nada y estamos también siguiendo todos los pasos para el mercado CE y salir al mercado lo antes posible. Bueno, ¿por qué unas startups? Yo soy funcionaria. Muy bien, aquí hablo de los funcionarios. Yo soy funcionaria. Entonces, estoy en una zona muy de confort. Soy funcionaria, soy investigadora, voy a cobrar todos los meses, etc. Pero quería dar el siguiente paso. Es decir, o encajono mi investigación, que veo que es útil, que está demandada, la encajono en un cajón, la meto en un cajón, o doy el siguiente paso y trato de llevar el producto al mercado. Pero haciéndole caso al mercado, no haciéndole caso a lo que a mí me gustaría hacer. Creo que es una decisión personal excelente. El equipo, para mí, es fundamental. Cada uno en el equipo tiene que tener sus roles. Yo no tengo ni idea de negocio. No sé lo que es el EBITDA. No me interesa. No sé de Excel. No tengo ni idea. Para eso está la gente de negocio que lo hace. Yo confío en mi equipo. Jamás voy a aprender y no voy a perder mi tiempo con eso. Confío en el equipo. ¿Vale? En el equipo que está en Aura. Perdón. Para la empresa, para la startup, mi mayor aportación no son mis conocimientos. Sino es el tiempo que le puedo dedicar a la empresa. Y es la gestión del tiempo personal que hago. Me levanto a las 5 de la mañana. Sábados y domingos, no tanto. Pero me levanto a las 5 de la mañana y planifico mi día. Y sé, incluidos los atascos, qué hago, a qué hora, cuándo y todo. Para mí el tiempo es fundamental y es el mejor de mis recursos. Me he dado cuenta con esto de la empresa es que me gusta competir. Soy muy competitiva. Puedo ganar, puedo perder, pero aquí se habla de fracaso. Yo no contemplo el fracaso. Dicen que del fracaso se aprende y todo esto. Yo no contemplo fracasar. Puedo perder, pero fracasar no. Nunca. Contrariamente a lo que han dicho los señores que han estado aquí hace un momento. Yo no fracaso. Puedo perder, pero no fracasar. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que tener esto, creo yo, en función del concepto del éxito. Es tanto lo que he aprendido, que aunque la empresa cerrara, creo que mis conclusiones serían tan positivas que sin duda, sin duda, no puedo decir que emprender, aunque cierre la empresa, haya sido un fracaso. No lo contemplo. Creo que incluso, siendo funcionaria y saliendo todas las mañanas a dar clases a mis alumnos, creo que aporto más ahora que hace cuatro años cuando era una investigadora que simplemente me dedicaba a publicar artículos. Entonces, creo que la dimensión del fracaso, quizás el concepto es diferente. Prefiero decir, evidentemente, que perdemos. Es decir, esta mañana nos han comunicado que hemos perdido en una competición fenomenal, pero a ver por qué hemos perdido. Siguiente. Nos vamos a volver a presentar y seguro que vamos a ganar. Y si no, siempre aprendemos. Pero fracasar depende del concepto del éxito que uno tenga. Y yo considero que en este camino que he emprendido, soy una persona que he tenido éxito a nivel personal. La empresa tiene una identidad propia. Yo escuchaba en ActuPM y en otras aceleradoras en las que hemos estado, muchos emprendedores, muchas experiencias, y al final la experiencia es, o la empresa tiene una identidad propia. Todos me decían, céntrate en un producto, céntrate en una cosa. ¿Por qué? Si hago 45 cosas en paralelo desde hace 25 años. ¿Por qué tengo que centrarme en una? ¿Por qué? Que alguien me lo explique. ¿Por qué? La empresa saca dos productos a mercado, con dos equipos técnicos que trabajan, un equipo de negocio que se mueve para colocarlos en mercado. Vamos en paralelo con dos productos y eso también nos da una cierta flexibilidad de pivotar hacia un lado o hacia otro, en dependencia de lo que nos vayamos encontrando. Mi primera experiencia personal fue en ActuPM 2014. La idea con la que me presenté a ActuPM era de robótica. A lo largo del año del ActuPM fuimos haciendo ciertos ensayos y yo misma llegué a la conclusión que robótica, España y mujer son, francamente, es un chiste de mal gusto. En España, para el concepto de robótica, cyborgs, humanoides, no sé, la sociedad no está preparada. O sea, nosotros sí, porque yo tengo los robots en el ADN, pero, ¿de verdad? ¿Pongo un robot en un centro comercial y la gente lo va a usar? Mi conclusión fue que no. Con esa idea me presentamos a ActuPM, fuimos finalistas, no ganamos el ActuPM, pero nos sirvió para reflexionar. De momento, como sociedad, no estamos preparados, no somos Japón. En Japón hubiésemos tenido mucho éxito, en Estados Unidos incluso. Pero aquí, ahora mismo, ese producto, el que teníamos en mente, no digo que hay que descartarlo, digo que hay que aletargarlo. Todavía no estamos preparados. Y si la sociedad no está preparada, pues los inversores tampoco. Por lo tanto, hay que tener esa visión, de la que se hablaba hace un momento, de saber dónde está la oportunidad de negocio, con qué producto voy a salir, y no con el producto que yo quiero, sino con el que me demandan y por el que me van a pagar. Nos dedicamos a tecnología médica. Y esto tiene pros y contras. Necesitamos inversión, porque nuestros productos no salen, pasamos ensayos clínicos, necesitamos dinero. Hasta dentro de unos años no estaremos en mercado. Nos hemos encontrado con que la fase regulatoria es compleja. Todo el mundo nos lo dice, pero hasta que no la sufres no te das cuenta de ello. Tenemos competencia. La competencia hay que respetarla, pero también hay que conocerla. Ellos están ahí en el mercado, yo cada dos por tres reviso su web, veo qué hacen, porque me dan hasta envidia. Ellos están ahí, venden. Nosotros no, pero les tengo que conocer. Les conozco a fondo, tengo sus patentes, leo sus patentes, estudio sus patentes, veo qué producto ofrecen y trato de descubrir qué más hacen que no cuentan. Entonces, hay que conocer muy bien a la competencia. Es lo que decían hace un momento. Básicamente, porque yo quiero machacarles. Entonces, tengo que conocerles muy bien. Bueno, somos ingenieros y hacemos productos para los médicos. Los médicos y los ingenieros somos de galaxias distintas. Pero si quiero venderles algo, tengo que hablar el mismo idioma, mudarme a su mundo, saber qué es lo que quieren, mimarles, porque son los prescriptores de mi producto. Por tanto, tengo que diseñar el producto que ellos quieren. Eso implica o implicó en el equipo, pues que parte del equipo técnico, pues dominamos la jerga médica, más que la ingeniería. Es decir, de anatomía sabemos, no voy a decir igual que un médico, pero sabemos mucho de anatomía. Hemos logrado entrar en su mundo. Es fundamental hablar el mismo idioma. Hay que salir al mercado con un producto que genere dinero. Hemos montado una empresa porque básicamente lo que queremos es ganar dinero. No nos vamos a negar esto. Y el producto que genera dinero es el producto por el que el mercado me va a pagar. No es el producto que a mí me dé la gana sacar al mercado. Somos una empresa neotec. Hemos conseguido un proyecto neotec. Esto es muy bueno y me gusta decirlo porque de 560 empresas que se han presentado en toda España, se han concedido la subvención de neotec solamente a 56 y entre ellas estamos nosotros, con lo cual refuerza nuestra idea de que vamos por el buen camino. Y para finalizar, pues me gustaría decir que la empresa, a pesar de que tiene recursos, necesita más recursos, las plataformas de crowdfunding son una buena opción y vamos a salir a crowdfunding en 2016 para obtener más dinero. En definitiva de eso se trata. Y no tengo nada más que decir. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Nos vemos ahora.